Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Muy buenas a todos y sed bienvenidísimos a vuestro programa semanal sobre impresión 3D. ¿Qué tal estamos, amigos? ¿Cómo ha ido todo? Confirmadme que todo va bien, que todo se oye bien, porque la cámara se me cayó el otro día. Ahora me confirmáis que va todo bien. Bueno, semanita fría, por lo menos por aquí abajo, por el sur. De hecho, tengo un radiador, vosotros no lo veis, pero tengo aquí un radiador porque me estoy quedando pajarillo, como se suele decir. Y yo creo que poco a poco me voy a tener que ir abrigando un poquito más para los directos. Bueno, veo que me confirmáis que esto va de escándalo, ¿no, amigos? Bien, ¿no? Perfecto. Me lo ha dicho mi Marijose. Sí, mi Marijose dice que va bien, esto va genial. ¿Por qué digo esto? Pues porque hubo un fail por mi parte y por la parte de Streamlabs, que es el programa que utilizo para hacer este programa. Y es que resulta que yo muy listo marqué una opción el otro día, el domingo pasado, que me pareció interesante. Digo, bueno, esto lo voy a dar aquí, que se escuchará mejor. Y fallo mío, amigos, el directo se vio perfecto y se escuchó perfecto, pero luego el VDO, el VOD, perdona, es decir, el vídeo en demanda se quedó sin audio. Es decir, hay mucha gente que al día siguiente me escribió en plan, Pablo, no podemos ver el vídeo resubido porque no tiene sonido. Fui a verlo y me dio una gracia espectacular. Es decir, que el programa del domingo pasado podríamos decir que fue efímero, ¿vale? Solo lo disfrutasteis los que lo visteis en directo. Pero bueno, esta semana 5, 10, 6 cuentas, he hecho una pruebecita rápida y en teoría ya va todo bien. Es decir, este programa lo vais a poder disfrutar luego resubido en YouTube y, por supuesto, se quedará también almacenado en Twitch, ¿vale? Pero bueno, todo no podía ser perfecto, era el primer programa, de por sí ya salió bien, no puedo tampoco quejarme. Bueno, vamos a lo importante, a no perder las costumbres, me paso por aquí a saludar. El primero que me sale es, os lo digo ahora mismo, Heckmaker. No, el primero ha sido Isaac. Buenas noches, Isaac. Después viene Heckmaker. Muy buenas noches, familia. Techsoft, buenas noches y gracias, Techsoft, por donarme un beat. Gracias. Caracalmaker, por aquí estamos. Macasero dice, soy capa, encantado, capa de tenerte por aquí. Muy buenas noches a Santi J. Simpson. Tenemos también a José Mari, que también estará luego en los vídeos de opinión, ojito. Muy buenas noches a Mari José. Muy buenas noches a Lopa 3D. Tenemos también a, ¿quién más? ¿Quién más? A Iocorp, que le debo todavía el sorteo, Iocorp, perdóname. Tenemos a Marcos, tenemos a Alex8Azul. Buenas noches, Mar de San Joan. Tenemos a Javi Choca, J. N. Ferreira. ¿Cuántos días, J. N. Ferreira? ¿Qué tal, amigo? Tenemos también a Villaprint, que creo que también faltó a la cita el domingo pasado. Tenemos también a Buzo7, GS3D, My Mini Factory, My Mini Factory, no. GS3D, Mini Factory, perdón. Tenemos también a Santravis, tenemos a Isaquete01. Bienvenido al chat. Graphisoft, ¿qué tal, compañero? Muy buenas noches también a Diego La Corona. Mis queridos amigos de X y Z Filaments, que no se pierden una, por cierto. Tenemos también a Esprehuelito, que dice, hola, ¿de qué va esto hoy? Pues ya lo verás, te lo digo en escasos segundos. Muy buenas noches también a Marcelino. Tenemos también a Patri Bastida, buenas noches. Radio TVO, Goyo3D. Tenemos también a MrWebAlmería, VolumetricPixel, mi queridísimo 3DSAT. Tenemos también a Empiezas3D. Bueno, bueno, Danoldu, un montón de gente, un montonazo de gente. Vale, chicos, madre mía, está el chat llenísimo. Dice Techsoft, no queda rastro de pruebas de que no cumpliste con tu horario de cuidados del peque de cara a futuras reclamaciones. Fuh, Techsoft, ese día, aparte de que acabé súper tarde, se me acumuló todo y pasé un sueño al lunes siguiente. Que madre mía, madre mía. GS3D Mini Factory. Siempre me cambia el nombre, culpa mía por ponerme ese. El fallo es mío, pero es que os ponéis nombres muy largos. Panceta Maker, buenas noches, ya quería hoy que no venía, hombre. Y Alexia96HM, buenas noches y bienvenida, que eres la primera vez que participas en el chat. Muy bien, muy bien, yo creo que estamos ya todos, qué bien. Muy bien, chicos y chicos, bueno, lo primero, como siempre, cositas que tengo que contaros. Soy muy pesado, pero tenemos activo desde hace ya más de una semana el canal exclusivo de Telegram, donde voy subiendo contenido exclusivo. Tanto es así que este miércoles pasado subí una nueva entrevista, una nueva microvista, que ya os recuerdo que son entrevistas en un formato más corto y hechas en vertical para poder disfrutar cómodamente en vuestro móvil. Solo vais a poder tener acceso a ellas si pertenecía al grupo de Telegram, que por supuesto es gratuito, y que os he dejado antes un QR en la entradilla del vídeo, aunque voy a intentar copiaros aquí el enlace. No creo que lo tenemos por aquí, porque hoy no le he preparado a Richie el enlace, pero es este, si yo no me equivoco, ¿vale? Pues es el enlace que sepáis que es el canal de Telegram por si queréis acceder a contenido exclusivo. Está interesante, a mí me gusta y está guay. Tampoco os frío a mensajes, pero cuando subo algo es porque he subido alguna cosilla interesante, ¿vale? Entonces, por lo dicho, lo primero es eso, canal de Telegram, y perdón por lo del vídeo sin audio, y por supuesto, Coza Design, si estás viendo este vídeo, discúlpame, ¿vale? Que tuve ese problemilla. Para los amantes de los sorteos, que sé que sois unos cuantos, hoy os va a salir muy a cuenta, esperaros al final del programazo, porque aparte de ser un programazo, ya lo digo yo, se vienen tremendos sendos sorteos, ¿vale? Y es que esta vez a nuestros amigos de Sakata Filaments se le ha ido la cabeza, y hoy es que me preparo aquí hasta fotos y vídeos para que veáis, vamos a tener un sorteo doble, ¿vale? Un sorteo doble. Lo primero va a ser una bobina de este precioso Star Gold que estaréis viendo en pantalla, que es como un color así oro, que según donde le dé la luz se pone negro, ¿vale? Así como oscurito, ¿vale? Es como un oro viejo, podríamos decir. Muy guapo para hacer cosas así, con un toque vintage. Pues vais a poder ganar esto, pero es que también el ganador que se lleve esto, se va a llevar de regalo un paquete, o un pack, mejor dicho, de esta bobina Silk edición Christmas que acaba de sacar Sakata 3D, los tenéis ahí todas. El ganador se va a llevar una muestra de estos filamentos que estáis viendo en pantalla, y aparte, el bobinón de kilo de Star Gold. No diréis hoy que no se viene tremendo sorteo, lo recordaré luego al final del vídeo, y le doy de verdad especial gracias a Sakata Filaments, al igual que XZ Filaments, por apoyar este proyecto con pedazos de regalos que os hacen, amigos, ¿eh? Yo esto no lo he probado. Bueno, el Star Gold sí lo he probado, pero que sepáis que el otro, el que lo pille, lo pilla. O sea, yo ni siquiera he llegado todavía a tantearlo, ¿vale? Por supuesto, este pack está muy pensado para hacer cosas navideñas. Ahí lo estáis viendo muy bien, adornos para el arbolito o cualquier cosa. Con este acabado se va a quedar espectacular. Luego al final del programa, en el sorteo, os lo volveré a recordar. Esperaros. Aquí estoy, que quito esto. Muy bien. Dicho esto, no diréis, ¿eh? Soy los reyes magos, ¿eh? No diréis. Hoy se viene una entrevista muy, muy interesante. Os lo voy a presentar en escasos segundos. Y es que vamos a hablar con Jesús Galache, ¿vale? Que es el responsable, ahora lo veréis, el responsable de venta y director comercial de una empresa tan chula como Mi Pequeña Fábrica. Que, como dije en la promo del vídeo, poca pequeña tiene esta fábrica, ¿vale? Ahora veréis la pila de máquinas que tienen allí. ¿A qué se dedican? Pues básicamente hacen sorteos, o sea, sorteos, trofeos personalizados y medallas personalizadas para todo tipo de competiciones, de eventos deportivos, de eventos de lo que sea. Es más, ayer algunos de vosotros me hicisteis llegar captura de Twitch de que fue la final de la Kings League y los trofeos que salían en pantalla. De hecho, los vamos a ver hoy aquí también porque esta es la empresa que lo hizo. Si este verano habéis visto el Grand Prix, el premio que se le dio al ganador, también lo ha hecho esta empresa. O sea, que estamos hablando de una empresa muy puntera con unos clientes súper, súper chulos, ¿vale? Así que si todo está correcto y el invitado está ya preparadito, voy a dar paso a Jesús Galache. Jesús, tú hablarás más fuerte y yo hablaré más flojo. No nos queda otra, que le den volumen al móvil. Venga, listo, vamos a ver, vamos a ver qué tal. Lo mismo luego te tengo que parar. Igualmente, si está por ahí el técnico y te puede ir dando volumen, me alegrará. No te preocupes. Vamos a ir calentando y ahora cuando lleguemos al meollo intentamos darle a mobo. Vale, Jesús, te decía que tú eres gran conocedor, como tú bien has explicado, porque has estado en todos los departamentos de la empresa. Entiendo que también eso te dará una perspectiva de cara a muchos aspectos. No solo aspectos técnicos, que tal vez sean los que me lo has toqueteado tú, pero también aspectos de venta, de clientela, incluso de diseño, ¿no? Al final, bueno, los que estáis metidos en el 3D, lo sabéis bien, esto no es poner el archivo y darle a imprimir, que es lo que mucha gente que no conoce el 3D, cuando nos contacta para hacer el tema de los trofeos y de las medallas, se piensa que es meter el diseño en la máquina y como una máquina de 2D, de papel, que le das y la máquina te saca el diseño impreso. Entonces, bueno, sí, el tener una visión general de todas las partes, de todo el recorrido, desde que empiezas a contactar con los clientes, cuando le haces la propuesta, ellos te dicen la idea de trofeo que tienen, después esto lo pasas al departamento de diseño, haces un render, le pasas la propuesta al cliente, de ahí vuelve otra vez a comercial, de ahí pasa a laminación, de laminación a producción, de producción a postproducción. El tener una visión completa de todo ese círculo hace que todo sea mucho más fácil. Es más, incluso para los propios comerciales a la hora de vender el proyecto o a la hora de contactar con los clientes, el tener una idea general de por dónde va a pasar todo es mucho más fácil. Genial. Es ventajoso, sí. Vale. Chicos, ya me he bajado yo el micro, ¿vale?, para no retumbaros tanto, ¿vale? Me pareció muy curioso el otro día, Jesús, en la pre-entrevista, que me comentaste un poco el origen de todo esto. Por una parte viene una rama deportiva, porque tú eres una persona del mundo del deporte, y por otra cosa se une un hecho tan feo para todos como fue el confinamiento, que por vuestra parte es una parte positiva y que vas a explicar, ¿no?, ahora mismo. Cuéntame un poco cómo se cuece todo esto. Bueno, mi pequeña fábrica pertenece a Grupo Ecotisa. Somos un grupo de empresas en las que también está Winkle, que es una empresa de fabricación de filamento. Está Ecotisa Tinta, que es de impresoras, de 3D. Tenemos una parte también de Coitec, que es de programación. Entonces, cuando empezamos el proyecto, mi pequeña fábrica empezó como un proyecto de impresión 3D. No tenía un objetivo claro, es decir, era un servicio de impresión, vendíamos impresoras, se imprimía, bueno, pues lo que se conoce hoy como cualquier otra empresa que no está centrada en un solo elemento. Y el caso es que cuando empezamos, pues empiezas tocando muchos palos y vimos que una de las cosas que se nos daba bien a nosotros cuando nos dedicamos a algo es especializarnos en un ramo. Y aquí había mucha gente que se dedicaba al deporte, en la empresa. Se hizo un brainstorming, hablamos en muchas partes de la empresa, a trabajadores, etc. Somos 200 y pico personas en el grupo. Y una de las cosas que salió en el tintero fue el tema de los trofeos y medallas. Pues fue dicho y hecho. Nos pusimos a estudiarlo y empezamos por ahí. ¿Qué pasa? Que cuando empezamos a funcionar y parecía que todo ya estaba encarrilado, esto fue a principios del 2020, pues no tengo que contar a nadie lo que pasó en marzo. Vino la pandemia y todo lo que teníamos funcionando con mucha ilusión, eran muy poquitos, éramos 5 o 6 personas solo en aquel momento, ahora somos 25 creo, se tuvo que parar. ¿Qué pasa? Que bueno, el pertenecer a un grupo y tener una parte de pulmón que te puede sostener, a nosotros lo que podría haber sido un inconveniente, al final, mirándolo hoy con perspectiva, se convirtió en una ventaja. ¿Por qué? Porque normalmente hablar con la gente responsable de federaciones, de clubs, empresas importantes, gente que al final normalmente no está accesible a una llamada comercial, ni siquiera a una llamada de contacto, tienen 25.000 filtros, ¿qué tienes que pasar? ¿Qué pasa? La mayoría de las empresas estaban en ERTE o en ERE, o estaban la mitad de los trabajadores en su casa, y los que quedaban eran los propios responsables muchas veces, era mucho más fácil llegar. Y te decían, no, no, cuéntame, cuéntame, a ver, ¿qué es lo que hacéis? Estaban aburridos, estaban en su casa, llevaban días y días sin tener que hacer un trabajo normal, y nos permitió explicar lo que hacíamos, el speech, el tema de la sostenibilidad, las distintas formas de hacer trofeos, que después a medida que se fue abriendo otra vez todo, se fue abriendo la vida, pues mucha gente ya nos conocía, gente que a lo mejor te escuchó en su momento y no te compró después al ir viendo nuestros trofeos en competiciones de otra gente, se acordaba de que habíamos contactado con él, te buscaba por el email, volvía a contactar contigo, o volvías a contactar con él, y como ya se acordaba perfectamente de lo que le habías comentado, era mucho más fácil volver a retomar otra vez desde la parte comercial. Así que bueno, ese es un poco el comienzo y cómo derivó de una empresa de impresión 3D a una empresa de trofeos, porque al final... Qué importante, perdona Jesús que te interrumpa, qué importante es que te escuchen. O sea, tú puedes tener una idea muy buena, pero si la persona que al final de cuentas te tiene que escuchar, ya sea porque no quiere, porque es un necio, o porque no tiene tiempo, no te escucha, tu proyecto se queda sin alas. O sea, que entiendo esa coyuntura, que entre comillas, os vino bien, os vino bien el hecho de que todo el mundo estuviera en su casa, sin nada que hacer, entiendo. Sí que es verdad que para eso tienes que tener un pulmón económico que te sustente en ese momento. Es decir, yo entiendo que esto le pasa a otra empresa y a lo mejor en ese momento tienes que cerrar. Pero bueno, al final las circunstancias fueron las que había en ese momento. La parte de la directiva apostó por seguir con el proyecto en un momento en el que piensa que es una empresa de eventos. Al final los trofeos se hacen para eventos deportivos, culturales, para eventos de empresa que en aquel momento no había nada. Entonces, bueno, también el apostar cuando la cosa parecía más difícil, nadie sabía cuándo se iba a volver a abrir ni qué iba a pasar. Pues oye, también ha tenido su premio. Claro, y luego Jesús, yo no soy gran conocedor del mercado este, pero sí que hay una cosa que tengo que claro, para ti, para mí, los trofeos deportivos, que feos son, ¿eh? Yo es que ya haya hecho aquí cuatro maratones, pero siempre que veo en la tele algo de eso, sale un tío con un plato, a lo mejor pone carrera de obstáculos y sale el tío con un plato. Incluso aquí hay un muchacho que hace carrera de estas de enduro en bicicleta y los premios son una piedra en una peana, ¿sabes? Es que dices, tío, o sea, que ahí también había un nicho de mercado que a lo mejor mucha gente no vio, y vosotros sí, ¿no? Totalmente. Al final, lo que te comentaba, la gente con la que empezamos el proyecto, pues teníamos un compañero que se dedicaba al fútbol, había sido portero en primera división, tenemos un compañero que le gustaba el baloncesto, yo hacía el letismo, o hago el letismo, o parecía que lo hacía. Yo llegué a juntar 32 trofeos iguales en mi casa, exactamente iguales. O sea, te daba igual ganar un trofeo que no, no tenías ninguna distinción, no sabías ni de qué carrera era, lo único que variaba era la plaquita, si ponía que había sido campeón de Castilla de León o primer clasificado de la carrera, no sé qué. Entonces, al final, el 3D, como todos sabemos, lo que te permite es una personalización total. Tú puedes hacer casi lo que quieras, es decir, con las limitaciones que tiene la impresión 3D, pero al final, a la hora de diseñar, nosotros cuando empezamos con la empresa, sacamos un speech, es que llevamos la personalización de trofeos a otro nivel. Y el otro nivel no es más arriba, sino es más abajo, en el sentido de que cualquier persona, con cualquier competición, por muy pequeña que sea, podía tener un trofeo personalizado, pero personalizado de verdad, no un metaclilato con una inscripción, sino tu logo de tu federación, el logo de tu club, una mano morada, por decirlo, de la violencia de género, o sea, lo que tú quisieras, ¿qué era lo que se te ocurría? Pues eso lo podías hacer. Antes, era inviable. Claro, es que encima de todo, Jesús, no solo ganas la personalización, que evidentemente es un plus, ¿vale? Porque la gente yo creo que no lo entiende, pero un trofeo al final, es una de las caras visibles, o representa el evento que hay detrás. Un trofeo feo, lo linkeas con un evento feo, o de menor tamaño, ¿no?, del evento. Y aparte, estás reduciendo costos, las cosas como son. Te lleva un trofeo más bonito, seguramente más barato, porque yo no sé de qué son los trofeos naturalmente, pero son como de metal, madera, ¿no?, cosas así más nobles, ¿no? Pues, todo depende. Al final, cuando empiezas a conocer este mercado, te das cuenta de que el 95% o el 99% de los trofeos que se dan, vienen de importación, de Asia, de China en la mayoría de los casos, materiales poco sostenibles, huella de carbono bestial, tú piensas que vienen contenedores en barcos cargados y cargados y cargados de copas, de cristales, de metacrilatos ya prefabricados, que aquí lo único que se hace es hacer sublimaciones. Te hablo de la mayoría de los casos, que la gente artesana que hace trofeos chulísimos, es decir, yo no quiero cargarme el mercado de la gente que lo hace bien, pero a nivel general, son importadores, que vienen copas, y por eso el mismo trofeo te lo pueden dar en una competición de futbolín de un barrio, como te lo puede dar una federación en un campeonato de España, es decir, si tú lo puedes pagar y vas a un distribuidor de trofeos, tú puedes comprar la misma copa que den en una competición súper importante, si en esa competición no se toman la molestia de desarrollar un trofeo personalizado para la competición. Y están hechos aquí, es una de las cosas que a nosotros sí que queremos remarcar. El filamento es español, base Winkel, el diseño es español, los proveedores que tenemos de madera, de peana y demás, son de aquí, y todos hacia aquí, es decir, la diferencia es trofeos de importación, contra trofeos diseñados y fabricados en España, que creo que es algo que hay que también poner en valor, porque cada vez es más complicado que una actividad empiece, se desarrolle, y acabe en nuestro propio país, es así. Si ya cualquier tontería, Jesús, me lo había llevado un ejemplo tonto, pero el otro día me fijé yo, compré aguacates, ¿sabes? Y venían los aguacates de la otra parte del mundo, y digo, tío, es que esto te pone a contar el precio de la huella, eso, la huella de carbono que ha ido dejando, la tostada que me voy a hacer, y es que es criminal, o sea, eso es un asesinato contra el medio ambiente, lo que pasa es que esas cosas no nos fijamos, o sea, que totalmente de acuerdo contigo lo de que se quede aquí, y que se fabrique a escasos kilómetros, si es que es un trofeo de un evento español, a escasos kilómetros de donde va a acabar el trofeo, aunque ya sé que vaya a otros países. Muy bien, con cosillas que te iba a comentar, y vamos ya con esto al grano, por cierto, chicos, aparte de los trofeos que estáis viendo ahí atrás, que algunos lo veríais ayer en la final de la Kings League, que sepáis que tenemos aquí un montón de fotos de medallas y de trofeos, y aparte, él nos va a enseñar ahí alguno que se ha traído de su colección, si ha podido, que vaya a flipar bastante fuerte. Bueno, cosita por ahí Jesús, yo decía que esto de mi pequeña fábrica parece un título sarcástico, porque estamos hablando de una nave con, si no me equivoco, más o menos 400 impresoras. Aparte de cómo se gestiona una locura así, tenemos impresoras multimarca, que eso yo creo que lo hace todavía más difícil a la hora de generar un perfil apto para todas las máquinas. Cuéntame un poco ese esfuerzo que hay detrás, por así decirlo, para que todas las máquinas impriman bien, siendo de su padre y de su madre, supongo. Piensa que, bueno, al final, cuando tú empiezas un proyecto, tienes una idea de un volumen que tú puedes cubrir, o de lo que piensas que vas a poder acaparar en ese momento, y compras unas máquinas determinadas. Aquí probamos con máquinas muchísimo más caras, cualquiera que quiera saber qué máquinas utilizamos, tampoco voy a destripar aquí todo, pero somos bastante abiertos, y en nuestros perfiles de redes sociales se ven muchas cosas, se ven programas que utilizamos, máquinas que utilizamos, las marcas que utilizamos, con lo cual cualquiera que quiera verlo y que tenga curiosidad, puede entrar en nuestro perfil de Instagram o de TikTok y ver lo que tú estás diciendo. Tú lo sabes porque... De ahí lo he sacado yo. Es verdad. Es decir, no lo escondemos. Sí que es verdad que en un principio se apostó por unos modelos de máquinas, todos sabéis lo que ha ido evolucionando el mercado del 3D en cosa de tres o cuatro años. No quiero hacer aquí apología o publicidad de marcas en concreto, pero a día de hoy las velocidades que estamos viendo son desconocidas. Esa es ciencia ficción con lo que había hace un par de años o tres años. Los cambios de filamento, el cambio de filamento multicolor, tú piensa que nosotros todos los cambios de color de todos los trofeos se hacían a mano. Es decir, en la laminación tenías un perfil, creado el STL, el G-Code y eran 300 y pico gramos de un color, cambio de capa, otro color, tenía que llegar un técnico, sacar el rollo, meter el otro, etcétera, etcétera. Entonces, todo manual. Eso, pues oye, cualquiera que lo haya hecho multiplicado por 400 máquinas sabe lo que es. Se empezó con un modelo de máquina y ¿qué pasa? Las marcas van descatalogando, aunque tú quieres coger más máquinas de ese modelo, pero llega un momento que ya no puedes comprar más. Tienes que apostar por otro modelo. Y la ventaja o la desventaja es que has podido probar distintas marcas. Te sirve para ver cuáles son las ventajas de una marca, las ventajas de la otra y al final empezamos con una y seguramente dentro de nada se haga la sustitución de casi todas las máquinas de la factoría por otra marca muy famosa que es muy rápida y que tiene cambio de color. Totalmente. Esa máquina no pasa nada. A mí esa máquina llevo como 5 directos hablando de esa marca y no me regala nada. Así que la marca de lo que comen los oso pandas, evidentemente, en este tipo de contextos tiene todo el sentido del mundo. Claro, esta gente con 400 máquinas va a prácticamente triplicar su capacidad de producción en tanto en cuanto a los tiempos. Están reduciendo a la mitad la mayoría de los tiempos. Sobre todo encima de todo, si me dices el tema de los cambios de colores. Si en vuestros trofeos utilizáis mucho cambio de color, ese trabajo ya os lo quitáis y vais todavía a poder definir mucho más la cantidad de filamento que gastáis. Igualmente hablaremos de eso luego, que sé que es una cosa que mimáis mucho para no generar mucho residuo, pero lo hablaremos a continuación. Voy a rescatar un poquito el tema de los departamentos que has comentado antes un poquito al principio, estáis rondando las 25-30 personas. Yo te iría a preguntar, así por encima, ¿qué departamento hay? Y yo en esta pre-entrevista pasada me ponía muy cabezón en que el departamento de diseño era muy importante, pero tú me decías que no solo el de diseño, que hay algunos más que también son muy importantes. Cuéntanos un poquillo eso, ¿cuál sería un poco el workflow? ¿Cuál sería desde que el cliente te trae la idea por cuántos departamentos pasa hasta que llega el trofeo final? Yo sé que tú me decías lo del tema de diseño, yo también soy muy cabezón y te dije, al final lo que nos hemos dado cuenta en mi pequeña fábrica o en grupo de cotiza, porque no solo pasa en mi pequeña fábrica, casi en cualquier organización es tan importante desde la dirección hasta la última persona de logística que saca un paquete y lo lleva a la mensajería. No podemos crecer por un lado sin crecer por otro, es decir, esto es un círculo completo y si metemos más comerciales vamos a vender más, si vendemos más tenemos que diseñar más y diseñamos más, tenemos que laminar más y laminamos más producción. Se descompensa, ¿no? Más producción, más postproducción y más logística, es decir, en el momento en el que tú metas mucho por un lado y no compenses por el otro, vas a crear un atasco, un embudo que al final va a repercutir en alguna parte de la empresa. Puedes estar muy liberado de diseño si metes más diseñadores, pero si diseñas más y vendes más y no metes más gente en producción, el atasco que vas a tener después en producción va a ser bestial. Entonces, el crecimiento ha ido un poco en todas las partes de la empresa. Cuando hemos aumentado en una parte sabíamos que teníamos que aumentar en el resto, por eso también el riesgo es mucho más grande, es decir, muchas veces estás aumentando trabajadores, estás aumentando volumen sin tener todavía las ventas garantizadas, pero bueno, al final el que no se arriesga, pues no gana, dicen. Sí, entiendo. El workflow que tú me decías, pues empezamos desde la parte comercial, tenemos un departamento comercial que es el que contacta con los clientes, con federaciones, con empresas. En un principio, ahora sí que es verdad que la rueda es bidireccional, es decir, nosotros contactamos, pero también nos contacta mucha gente. Los clientes que ya tienes de otros años, más gente que entra por redes sociales, gente que entra por anuncios de AdWords, de Google. Boca a boca. El boca a boca, muchísimo. Clientes que trabajan contigo, que tú funcionas bien y te recomiendan a cualquier otro. O gente que ha estado en un evento y que ha recibido un trofeo nuestro, lo ha visto y dice, con esto, ¿quién lo ha hecho? Y los mismos son los que se ponen en contacto contigo porque le ha molado el trofeo. Diputaciones, etcétera. Una vez que el comercial ha llamado al cliente o el cliente se ha puesto en contacto con nosotros, o sea, tampoco es lo que te decía. Se sacan un poco, pues, qué unidades necesita, para qué fecha, qué presupuesto tiene, cuál es la idea de diseño. Y el comercial lo que hace es crear una ficha de trabajo que es lo que pasa a diseño. El diseñador diseña algo que va un poco cumpliendo todas esas características que el comercial le ha dejado remarcado al hablar con el cliente. De precio, de cantidades, de tamaños, de colores. Y luego, si hay fechas y por fechas no llegas, pues le tienes que explicar al cliente que, oye, tú puedes querer esto, pero es que para dentro de 15 días es imposible tenerlo. Entonces, si tú quieres que yo te lo haga, tenemos que ir a este otro tipo de diseño. Pero perdona, Jesús, te voy a interrumpir aquí en esta parte porque creo que tiene mucho jugo. Cuando te llega un cliente entiendo que habrá distintos tipos de clientes, me explico. Habrá uno, seguro, el típico que viene con la idea loca, porque, claro, no entiende esta tecnología ni entiende los límites, no podemos culparlos de ellos. Entiendo que a ese cliente habrá, entre comillas, que reeducarlo o reconvencerlo de otra alternativa. Supongo que otra tipificación de clientes será el típico que te da como unos ítems a cumplir, en plan, quiero que salga un tío corriendo, un fondo amarillo y la bandera del ayuntamiento, o qué sé, el icono de este del ayuntamiento. Y luego habrá el tercero que será vía libre, ¿no? O cómo va la historia esta. ¿Cómo va a llegar a un consenso del diseño? Sí que es verdad que la gente se deja asesorar bastante. Eso es bueno. Y piensa que al final, bueno, o que vienen de trofeos que es que tampoco tienen diseño, con lo cual, cuando tú vienes de una copa, una copa genérica que no tiene ningún tipo de forma y le preguntas qué es lo que quieres, mucha gente es que no sabe ni qué pedirte. Porque no imagina lo que se puede conseguir. Exactamente, somos muchas veces nosotros los que le sugerimos, oye, ¿has tenido alguna vez el logo de tu federación representando el trofeo de lo que vas a dar? Oye, pues no, no te gustaría, siendo la federación X, el propio logo de tu federación, que cuando la gente vea el trofeo sepa que eres tú el que ha organizado la competición, eres tú el que lo ha dado, oye, perfecto. La cosa se va complicando porque nosotros, todos los diseños que hacemos son exclusivos de cada cliente, es decir, tú puedes ver un trofeo que te guste muchísimo nuestro y me lo puedes pedir, pero yo no te lo voy a hacer. Es decir, todo es personalizado y exclusivo. Entonces, un trofeo que yo le haga a una persona, no se lo voy a repetir a otra. Entonces, piensa que con la cantidad de diseños y de trabajos que se hacen, los diseñadores llegan un momento en el que, por mucho que tú quieras, hay cosas que se reconvierten, no se copian, pero las ideas tampoco son infinitas. Está claro, está claro. Y entiendo que tenéis un poco acotado, esto será como los ingredientes de un sitio de comida, tendría acotado ya los packs, me explico, rollo, trofeo de 3 a 5 colores, y de 2 a 3 figuras, y de tamaño este y este, tal precio, no sé qué, tal precio. No, entiendo que según el tamaño y lo complicado, así variará. Se intenta, sí. Lo que pasa es que vosotros sabéis que muchas veces, también influye muchas veces el tiempo de impresión. Es decir, un trofeo a un color que tiene un volumen bestial, que me va a ocupar una cama de una máquina durante 70 horas, o durante 60 horas, pues tiene que tener más precio que uno de 3 colores o de 5 colores que me lo va a ocupar 12. Es así. Aunque tengas mucho más trabajo, pero al final nosotros somos los que somos y la gente está en sus turnos. Si tienes que cambiar colores, pero tardas mucho menos. Entonces, es complicado. Cuando tú empiezas, piensa que no había nadie que hiciera trofeos en 3D. No puedes tener el conocimiento. Entonces, el know-how lo vamos sacando a medida de ensayo-error. Nosotros nos hemos equivocado muchas veces por el camino. Y hemos tenido que cambiar cosas que pensábamos que iban a funcionar. Y ya no que no hubiera gente que no hiciese trofeos, que alguno en su casa seguro que hacía. Y aquí el tema es enmarcar eso en un nivel profesional, que no pierda dinero, por supuesto, que le pueda sacar un rédito y que la gente quiera pagar por ello. O sea, vosotros en verdad habéis puesto un poco el marco legal en el que trabaja. Es decir, si vosotros, si se filtrase por ahí, oye, ¿cómo trabaja esta gente? Sería mucho más fácil en el sentido de que tú ya sabes sobre qué ítems puedes valorar un trofeo. A lo mejor yo cuento solo con la altura y con el peso. Y tú con la experiencia que tienes, pues mira, eso que has dicho del número de horas que te va a ocupar en una máquina, a lo mejor yo no lo he considerado. O sea, que eso para vosotros entiendo que ha tenido que ser difícil, puesto que habéis ido abriendo camino. Pero bueno, al final os habéis hecho unos profesionales del sector. En lo vuestro no habrá nadie como vosotros, ¿me entiendes? En principio, que nosotros conozcamos, a este nivel no. Claro. Entiendo, Jesús, que todo esto a nivel medalla se simplifica por la mitad, entiendo. Porque al final la medalla te cabe muchas más en la plancha, es mucho menos trabajo, mucho menos material, ¿no? Bueno, sí y no. Porque la medalla tiene dos caras. Muchas veces, nosotros hemos ido ya mezclando también tecnologías. Hemos mezclado también sublimación con impresión 3D. Hemos hecho bases de medalla por un lado y partes en 3D por otro. Entonces, bueno, la gente al final, cuando ya ha tenido dos o tres medallas nuestras, te va pidiendo cosas más complejas. Va entendiendo lo que puedes hacer con el 3D y a lo mejor ya no se conforman con una forma, de una manera, puesta de un lado o de otro. Entonces, te piden a lo mejor una base de una medalla sublimada, la propia base, que luego lleve una pieza en 3D, que esa pieza en 3D tenga varios colores y que uno de ellos también lleve sublimación. Es decir, porque tiene degradados, etc. Bueno, todos sabemos las limitaciones que también tiene el 3D. Y vamos mezclando cosas, tecnologías diferentes que nos van haciendo, por lo menos, innovar. Al final, lo que no podemos es quedarnos parados en una manera de hacer trofeos, porque si no, seríamos lo mismo que hacían los de los trofeos hasta hace nada. Si hiciéramos siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, dentro de cinco años, nosotros seríamos los que estaríamos dando siempre los mismos trofeos. Y es lo que no queremos. No, y aparte, vosotros al final veis muy ligados al avance tecnológico. Como tú bien dicho, ahora vais a hacer una gran inversión en máquinas mucho más superiores, que eso os van a añadir un plus más y a lo mejor salen 20 variedades de cosas que no habíais hecho nunca. Sobre todo nos va a permitir, a lo mejor, dar no acabados, sino poder ofertar por el mismo precio mejores trofeos más grandes o con más acabados, con más detalles, que antes a lo mejor estabas limitado al número de máquinas y al número de horas que tenías disponibles. Entonces, bueno, vamos probando. Si alguien vio el trofeo de Grand Prix, como tú comentabas, pues ahí ya se ve que son más piezas, más partes, partes sublimadas, partes en 3D, etcétera, etcétera. Y una cosa que, bueno, que me imagino que la gente que nos sigue en redes ahora ha visto, es que nosotros intentamos que todo vaya en crudo, por decirlo de alguna manera. No posprocesamos casi. Eso te va a decir. Buscamos una sostenibilidad. Nosotros, una de las cosas que remarcamos mucho a los clientes y cuando empezamos con el proyecto, es que queríamos hacer trofeos lo más sostenible posible. Te he hablado de la huella de carbono cuando venían los trofeos de Asia, pero intentamos utilizar materiales lo más sostenibles posible. PLA, dentro de todos los materiales que nos ofrece Winkel, que tenemos PELG, tenemos ASA, tenemos ABS, tenemos, bueno, si alguien, todos los que conocéis la marca Winkel sabe que tiene muchísimos materiales, nosotros tenemos disponibles todos, pero si podemos, siempre tiramos del PLA. Primero, porque es más fácil a la hora de imprimir, pero segundo, porque, bueno, es un material bastante más sostenible, la gama de colores que tenemos es mucho más grande, y exactamente igual pues hacemos con las peanas, con la sublimadora, etcétera. Eso me llamó mucho la atención cuando lo hablábamos el otro día en la preentrevista, te dije yo, oye, pero esto, porque es que hay algunos premios que te prometo que yo los vi, y yo es que quería que estaban trabajados, en el sentido de que estaban pintados y demás, y me decían, ¿no?, que estaban en crudo, y que de hecho la mayoría son en crudo, véase, si no me equivoco, el del Grand Prix, esos colores, ¿no?, que son, ese por ejemplo está en crudo. Mira, bueno, lo tengo aquí al lado. Sí, sí, tírale, tírale. Claro que sí, que por cierto ganó al Fakar, chicos, no sé si lo habéis visto. Está aquí al lado de mi casa esto. Ahí va. Eso es, ves tú. Bueno, pues al final, bueno, todo el colorido, ya sabes, salvo la vaquilla, que es la única parte que está sublimada, el resto es todo PLA, distintos colores, distintas partes. Es grande, ¿eh? Es más grande de lo que parece la tele, tío. Sí, al final este, bueno, tendrá cuarenta y pico centímetros. Lo hicimos un poquito más pequeño de lo que teníamos previsto por el tema de planos de cámara. Este iba a ser en cincuenta y pico, pero bueno, ya sabes que luego de cara a televisión ellos te ponen sus medidas, ¿sabes? Ostras, tío, ¿me estás diciendo en serio que el trofeo va acorde al plano de la cámara, tío? Me acabo de que has flipado. En este caso iba a ser como diez centímetros más grande y fueron ellos los que nos lo pidieron más pequeño porque de cara al tiro de cámara iba a quedar mejor. Chiquillo con esta gente, madre mía, me quedo loco con lo que acabo de decir. Pues estaría más guapo más grande, siempre en estas cosas más grandes, más ostentoso, mola más. Mira, al hilo de esto que has dicho de esto le va a gustar mucho a la gente, y por cierto, ahora te voy a pasar unos cuantos comentarios, que hay gente por aquí con comentario y cosita, al tema de lo de que son en crudo, ¿no? Claro, entiendo que un trofeo, por ejemplo, como el del Grand Prix, que yo que sé, la paleta de colores, pero mínimo habrá, yo que sé, cinco colores, ¿no? ¿Vosotros qué estáis? ¿Todo el día abriendo bobinas de distintos colores, creando bobinas empezadas por todos lados, o tenéis el sistema mucho más redefinido para evitar eso? Bueno, primero, para poder cumplir con los colores, pues lo importante es tener una marca que te dé un colorido o una gama de colores muy grande. Winkle, o nosotros con Winkle, o Winkle con nosotros, pues la sinergia que tenemos, al ser del mismo grupo, es que si nosotros necesitamos colores nuevos, ellos nos los pueden producir, es decir, a nosotros tenemos un volumen suficientemente grande de un color como para fabricar X miles de trofeos, pues es un color más, y un color más que los clientes de Winkle se benefician, porque es un color más que se queda en la paleta. Hay marcas que tienen 10, 12 colores, nosotros con 12 colores no podríamos hacer nada, pero con 40 o con 50 colores, sí. Y al margen de eso, lo que tú me estabas diciendo, si yo cada vez que tuviera que imprimir un trofeo, tuviera que abrir una bobina de un kilo, pensar cuántas bobinas tendríamos que tener abiertas para fabricar X miles de trofeos al mes. X miles, chicos, X miles, que no dice ni 10 ni 15, tiradas de X miles, o sea que estamos hablando, es que lo digo para que la gente se haga una idea del gasto, porque claro, te pueden sobrar 30 gramos, pero es que si lo multiplicas por mil piezas es que se te va la olla. Entonces, ¿qué hacéis para que eso no ocurra? Para que no haya tanto sobrante. Nosotros, ya te he dicho que no te voy a descripar mucho cómo funcionamos, pero lo que hacemos es bobinar, tenemos bobinas exactas, con un poquito más de margen, del filamento que necesitamos para cada proyecto. Es decir, cada proyecto de impresión tiene sus bobinas que se preparan con los colores y las cantidades de filamento justas. Eso es lo que yo quería llegar, eso es lo que yo quería llegar. Que ese compromiso de la sostenibilidad pasa por intentar calcular los gramos, pues, al peso, como se suele decir, ¿no? Que no sobre ni falte en cada uno de los trofeos que hacéis. Porque si no, chicos, imagina el almacén que habría que tener, pues, para tener, como dice él, con que te lleve un poquito de dorado el trofeo, pues, a lo mejor tiene ahí, yo qué sé, 100 kilos de dorado, que eso sería inviable, se pondría en mal estado el filamento, bla, 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 bla. Bastante complejo. Sobre todo porque si tienes sobrantes, para que te vuelva a coincidir un proyecto que justo las bobinas que te han quedado con esos gramos coincidan para otros, sería una locura, una locura, es inviable. Aparte, a mí, por lo general, cuando son colores, aunque sea de la misma marca, no me gusta mucho, tengo como un toque que lo veo distinto. Sé que es lo mismo, pero yo lo veo que ha cambiado el tono o ha cambiado, no sé por qué. Bueno, cositas que te voy a contar por aquí del chat, que veo alguna gente haciendo algunos comentarios. Por cierto, Bitfab, es decir, Diego Trapero, se ve que asistió a una charla tuya en el CSIC. Lo he visto, aquí está. Dice, Jesús es un crack, dio una charla en el CSIC y contó su experiencia. Pues mira, ahí tenía una persona que estaba viéndote. Buenas noches, Diego. Lo tienes controlado, ¿no? Más cositas por aquí, que he visto barquillos interesantes. Bueno, no sé si esto me lo podrás comentar. Me preguntan que si podrías decir, más o menos, qué programas utilizan los diseñadores. En plan, si es Fusion 360, AutoCAD, Rino, Inventor... Bueno, pues depende un poco de si es algo más estandarizado. Vuelvo a repetir, cualquiera que quiera verlo sabe que en nuestras redes sociales se ve bastante claro cuál es el programa que más utilizamos. Entonces, bueno, Fusion 360 es uno de los que solemos utilizar bastante. Claro. Pero bueno, luego cuando son temas de modelado o algo más orgánico, utilizamos otros programas. Normal. Pero bueno, el de base, el que más utilizamos, suele ser. A ver, al final la paleta Maker, porque aquí la gente que nos está viendo, por cierto, estamos rozando ya las 100 personas, muchas gracias. O sea, la mayoría, bueno, la mayoría son todos Maker, pero la mayoría diseña también. Entonces, la paleta de programas la tenemos controladita, más o menos. Los 6-7 top que todo el mundo utiliza, la gente lo sabe. Que no hay ningún secreto, chicos. Panceta Maker dice... Estoy de acuerdo con él. Para ganar dinero, hay que gastar dinero. Un poco a la reflexión que me hacías tú antes de invertir y demás, ¿vale? GS3D Minifactory también lo dice totalmente. Si quieres ganar, haz de invertir. Ahí la gente coincide contigo. La gente que le ha gustado mucho el trofeo, cuando lo ha enseñado a cámara, dice José María, el de Grand Prix es brutal. Es una guapada, muy fan. En fin, por ejemplo, Raquel dice... Qué interesante, qué eficiente tenerlo todo así. Isaac Cruz dice... Muy buena gestión del proyecto. Guay, ¿vale? Dice Angelillo, que ha subrayado la pregunta y topa, que no se me escape. ¿Y no se han planteado hacer moldes de silicona para aprovechar restos de filamento? Además, queda un efecto curioso. Bueno, nosotros los restos de filamento, bueno, ya os he dicho que somos del mismo grupo de empresas que Winkel. Winkel y nosotros es como si fuéramos hermanos. Intentamos que todos los sobrantes del filamento, pues muchas veces las últimas partes de la bobina, se pueden utilizar de muestras para gente que quiere probar nuestros nuevos colores. O se pica y se hace pelear reciclado, que vuelve otra vez a la cadena, etcétera, etcétera. Es decir, intentamos que la sostenibilidad sea una de las líneas más importantes que tenemos en la sinergia entre Winkel y mi pequeña fábrica. Ahora sí, siempre hay algo que sobra, pero cada vez lo tenemos más al milímetro. Y no es por el precio, no es por el gasto, porque al final piensa que el tener una fábrica de filamento al lado hace que para nosotros el coste del filamento no sea lo más importante. Pero sí que es verdad que lo tenemos muy metido en la cabeza, el tema de ser lo más sostenible posible. Pues eso, Volumetric Prints, responde un poco a tu pregunta, te la acabas de decir, ¿no? Dice, es que decía el compañero, entiendo que el residuo de mi pequeña fábrica podría reingresar en Winkel de algún modo para su reciclaje. Pues mira, justo lo has dicho tú, así que perfecto. Muy bien, voy a ver si hay algo más por aquí. Vale, pues ya me has contestado. Dice Volumetric, el planeta lo agradece. Totalmente, totalmente. Muy bien, chicos, ya os digo, no os vayáis, porque aparte de los trofeitos que vamos a ver aquí en directo, tenemos preparadas fotos de trofeos y de medallas, ¿vale? Bien, una cosa que te quería decir antes de pasar a ver esa foto, lo que me puedas contar, ¿eh? Yo he dicho alguno, que clientes así chulos, que la gente les pueda sonar, han pasado por mi pequeña fábrica, ¿no? ¿A quién habéis llegado a trabajar que se pueda contar, ¿vale? Que la gente les suene. Por ejemplo, yo he dicho la Kings League, por ejemplo. La Kings League, tenemos los premios de TikTok, tenemos Carlos Alcaraz, tenemos Emilio Ancedicario, tenemos, bueno, tenistas famosos, no podemos decirlos todos. Hay gente que, bueno, tiene su confidencialidad y no puedes decir que trabajas con ellos, pero cualquiera que les siga también en redes. Cuando tú ves un trofeo de mi pequeña fábrica, ya casi lo distingues. Yo muchas veces, por tema de volumen, hay veces que no me da tiempo a seguir todos los proyectos que llevan desde comercial, pero veo fotos y digo, coño, ¿y este trofeo? Digo, este, y es nuestro. Es que lo ves y ya dices, es un trofeo de mi pequeña. Por la forma, por el, bueno, pues al final vas sacando tu propio estilo y lo ves. Competiciones de motor, la Fórmula 4, lo hemos hecho este año. BMW, yo he visto uno de BMW. BMW, sí. Para BMW Europa hemos hecho un trofeo que al campeón de MotoGP le dan este año el BMW XM, que es el eléctrico que han sacado, y en vez de regalarle el coche solamente con la llave, pues le imprimimos un trofeo que es el logo de M, de la serie MDMV, con la peana lleva todos los ganadores de MotoGP desde el año 2000, Valentino Rossi, Keisha Stoner, etcétera, etcétera, y le dan la llave del coche metida ahí. Con Red Bull también. Oye, ahora vamos a ver Jesús alguno. No sé, porque es que a lo mejor se te ha olvidado, pero me dijiste que a lo mejor te traía uno de una cantante, que tenía uno en tu casa. O sea, no sé si te has podido traer y si lo has traído. No has podido, ¿no? No, no he podido. ¿Pero se puede decir? Sí, bueno, en los premios de TikTok, bueno, al final pues ya sabéis que muchas veces los ganadores son gente famosa. En este caso creo que el año pasado una de ellas fue Rosalía, y ahí, pero bueno, tenemos a DJ Mario, tenemos a un montón de... De Grefg sale en un vídeo también, el tío. También. Ibai. Bueno, hemos hecho también, por ejemplo, este que está aquí de The Race, es una carrera que hicieron casi todos los influencers que corrieron en los karts, en el circuito Carlos Sainz, que hacían carreras. Hemos hecho Modern Warcraft 3, me parece que es el Old School, con DJ Mario. Lo cool. Al final el tema de influencers, la cadena SER que tenemos por aquí. Ese está chulo. Tenemos aquí, bueno, aquí este de Fórmula 4, federaciones de Padel, Adidas... Vale, pues Jesús, no sé si tendrá ahora imagen tú del directo, pero voy a pasar ahora a enseñar fotitos, si lo tienes tú ahí, si quieres. Me vais a ver que bajo la cabeza para abajo, que tengo aquí otro monitor y le echo un vistacillo. Vale, vamos al lío. Dale unos segunditos, Jesús, porque a ti te va a tardar un poco más que a mí. Y ya os voy adelantando, chicos, que este seguro que os suena que es una manita de portero, ahí con el logo de Adidas, impreso en dorado. No sé, Jesús, ¿este era el de la Kingsley o este no pertenecía a eso? Este es de la Kingsley, sí, este es el de mejor portero. El mejor portero de la Kingsley. Este, por ejemplo, pues este mucha gente cuando lo vio se sorprende de que esté acabado solamente en PLA. Y bueno, tú sabes con qué máquinas trabajamos. Y sí, creo que estaba hecho con Creality. O sea, una máquina que casi todo el mundo puede tener en su casa. Este es el PLA Silky que ha sacado Winkle. Los tres colores que más utilizamos ahora es el Gold, el Silver y el Cooper en Silky, porque bueno, era una de las cosas que más no pedían, también un acabado Silky. Y este es bien crudo, tal como está. O sea, no tiene ningún procesado. Está impreso por partes. Este es el de Sprinter. También un campeonato de la parte de fútbol que también dieron ellos. Este, por ejemplo, entiendo, está chulo, pero entiendo que es de los sencillos. Vamos a ponerlo entre comillas. Digo este del Sprinter, ¿no? En comparación con otros que hemos visto, como el que hemos visto hace un segundo, que es una locura. Y aquí empiezan ya las medallas, chicos, que esto es una cosa que me llama mucho la atención. Porque, por ejemplo, una cosa que a mí me ha pasado mucho imprimiendo llaveros y este tipo de cosas, es el tema de la fuente de letra, macho. Jesús, yo supongo que lo habrás visto allí in situ, que a la impresora les cuesta mucho hacer determinadas fuentes de letra. A no ser que le ponga un no ser, evidentemente, muy chiquitito. ¿Vosotros cumplís ciertos estándares para que ese problema no pase? ¿O ya tenéis algunas fuentes de letra que sabéis que eso no pasa? ¿O aumentáis el tamaño de la medalla? ¿Cómo solucionáis eso? Recuerdo que en los primeros meses era una cosa que nos traía de cabeza. Claro. El tema de las fuentes. O sea, era una locura. Decía, esta sale bien y esta otra que es más grande, ¿por qué sale mal? Claro. El punto de la I, la raya de la F. Al final, bueno, pues a la hora de laminar se tuvo mucho más hincapié a la hora de meter todo el tema de fuentes. Y lo que hicimos fue llevar a una medalla, un estándar de 9 centímetros, que también fue una cosa que nos sirvió para desmarcarnos de toda la medalla china o asiática, que trabajan con 5 o 6 centímetros de diámetro. Medallas súper pequeñitas. Al final nosotros nos hemos ido a un tamaño de 9. Ese, por ejemplo, tiene mezcla de impresión 3D y sublimación, que es lo que te comentaba. Hay piezas que salen en un color y con la sublimadora le metemos degradados o marcas que a lo mejor no pueden ir de otra manera. Y luego, Jesús, estoy yo pensando, yo digo, que te he dicho antes por equivocación mía, las medallas son más fáciles, no tanto, porque estoy pensando yo que como sea una letra de estas que no está solapada, tienes que meterla, tienes que incrustar letra a letra. Que eso es un trabajo de chino. Y no solo eso, que al final cuando tú trabajas con cosas pequeñas, muchas veces tú sabes que el encaje de piezas o el pegado, cuando no te puedes salir de un milímetro, es mucho más complicado. Qué agobio, tío, de verdad. Bueno, aquí, mientras que Jesús habla, porque no le voy a decir que me hable de todo, que si no lo matamos aquí, que tengo muchas fotos. Pero bueno, por cierto, Jesús, si tú ves alguno que quiera decir algo, lo dices. Aquí tenéis otros chicos para que veáis la variabilidad, que no solo la típica medalla redondita que se te puede meter a la cabeza, sino, mira, ahí tenemos ahí el mando de una consola, por ejemplo. Mira este, muy chulo también, del 1. Supongo que habrá una competición o algo, ¿no? Jesús, de jugar a la carta. Sí, al final, mira, esta semana creo que hemos pedido uno de Speed Cubic, que es de los cubos de Rubik. Chulísimo, que me imagino que saldrá en redes en nada la competición, creo que la semana que viene, con lo cual todavía no hemos podido subirlo. Pero ha quedado un trofeo muy, muy chulo. Al final lo puedes adaptar a cualquier competición, es lo que decíamos. El ajedrez, el cubo de Rubik, el 1. Bueno, mira, ese es el comparecido a un Mr. Potato. La versión trofeo es chulísima. Ah, está el trofeo este, no lo sabía, no sé si lo tengo. Hay una versión trofeo de esa miralla que es guapísima. Por cierto, Jesús, una máquina, tu compañera creo que es Alicia. Oye, la tía me pasó la foto de todo lo que le pedí, le dio el coñazo que no veo, y gracias a ella estamos disfrutando de estas fotos, chicos, que lo sepáis. Tenemos un departamento de marketing que la verdad es que... Conmigo, Chapo. Bueno, tremendo trofeaco. Importante, se me había olvidado. Al final vas haciendo tantas competiciones. Premier Padel, una de las competiciones de pádel más importantes del mundo, que ahora además ha absorbido a World Padel Tour, con lo cual vamos a tener todavía más representación, porque las pruebas que eran World Padel Tour van a ser Premier Padel, y aquí tenemos el de Madrid. Aquí querían un trofeo grande, 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 y nos insistieron en eso, y este año ya nos lo han pedido un poco más pequeño, porque decían que no tenían sitio para guardarlo. Y el año que viene nos han dicho que va a ser todavía otro poquito más pequeño. Pues, dilo ya, Jesús, fuera cámara. ¿Da miedito? Es que estoy seguro que eso no ha pasado todo. ¿Da miedito? Tremendo trofeo tan alto y tan grande que los zarandén. Yo cuando veo a los pilotos y todo, que hasta los de metal se rompen las copas y todo eso, se caen, es normal. Lo pasan mal. Estoy seguro que eso lo ves en la tele y tú lo pasas mal. Yo TikTok, por ejemplo, el primer año, que los agarran por el lobo y empiezan a hacer así, siempre te queda la duda de qué puede pasar, pero al final, bueno, pues la construcción es buena. Un golpe o demás, pues igual que se rompe una copa de cristal, o rompes un cuadro, o la copa esa es que ramos cuando la cayó del autobús. Exactamente. A un influencer de hace nada le ha pasado a lo con la que diga. Ese, por ejemplo, es el de la marca de Castor, del Sevilla. Ese se lo dan al MVP, al mejor jugador del Sevilla, la propia marca que patrocina al Sevilla, o el Wolverhampton o el Borussia, que es Castor. Menos más, Jesús, que me estás cubriendo la parte deportiva, porque aquí la audiencia lo sabe. Yo no tengo ni idea de fútbol ni nada de eso. Yo como no me ponga el típico Sergio Ramos o Messi, no sé. Y estaba esperando, digo, por favor, que Jesús me diga de qué equipo es este hombre que está moviendo, porque si no el chat me revienta. Muy bien. Aquí tenemos también, esto también, esto es lo de los Globes. ¿Esto qué es, tío? Esto es Premier también. La que estoy viendo yo ahora mismo es Premier Padel, pero de este año. Vale. Así que, no, bueno, la verdad es que en Premier hemos hecho cosas muy chulas. La verdad es que no habíamos hecho nunca un trofeo de Padel tan grande como este y la verdad es que ha gustado. Mira, ahora en escasos segundos Jesús va a estar viendo el del BMW, que creo que es el que hemos hablado antes, que se ve de hecho el logo, exactamente, el logo del BMW, muy guapo este. Ahí es donde te decía que arriba ha metido la llave y toda esa peana va así, porque no quedaba otra para poder poner todos los nombres de los campeones de MotoGP, con los nombrecillos que se ven ahí. Muy guay. Estos son los de TikTok. De hecho, hace poco, pues si os metéis en TikTok y conocéis a los típicos famosillos de TikTok, que si la Lola, Lolita y no sé quién, salen todos con este premio, que este es de los más recientillos, ¿no? Sí, este es de esta semana, ha sido la gala el viernes pasado, se grabó y la han emitido creo que este miércoles. Aquí, por ejemplo, es donde ves un poco la importancia de tener una gama de colores como la que nos proporciona Winkle, porque tener ese color de pelea justo que te encaje con los colores de TikTok no es tan fácil. Y si no, ¿qué harías? Si no tienes el color, al final hay muchos logos que no podrías representar. Tú piensas que en el 3D no tenemos pantón, al final estamos limitados un poco al colorido del pelea. Lewandowski, TV3, un programa Gol a Gol, en este caso ellos fueron los que contactaron con nosotros, vieron nuestro trabajo por redes y nos llamaron para ver si podíamos hacer un trofeo con el... es el logo del programa, en este caso tampoco tuvimos mucha opción de diseño, como si hemos tenido en el caso de TikTok, que es el diseño propio. Esto me tiene enamorado, tío. Esto de la Kingsley que estoy viendo ahora la bota, tío, me parece el copón, ¿eh? Muy guapo, tío. Esto lo ha visto gente que fabrica trofeos metálicos, top, y los han visto en directo en una feria que hemos estado en Barcelona hace poco, una feria internacional de trofeos que se llama Eurotrofex, y han alucinado. O sea, no creían que esto se pudiera hacer, o sea, el poder de hacer una unidad de algo con este detalle, con el coste que esto tiene, la gente que trabaja el metal o tiene otro tipo de trabajo, como los moldes que decían, le explota la cabeza, o sea, y es una de las ventajas que tenemos en el 3D y que tenemos que explotar. Eso es lo que están diciendo en el chat, ¿eh? A mucha gente le dan mucha atención los diseños, de hecho Isaac lo decía, ojo con los diseños, que ya no es la impresión ni el color, es que están guapísimos, ¿eh? Algunos están muy guapos. Este es el que hemos visto, el del Grand Prix. Que, fijaros, chicos, ahí a pelo en la foto, claro, no le ven la proporción y fijaros cuando lo ha cogido aquí Jesús, tremendo trofeo, que está guapísimo. Y ya habéis visto que se lo recortaron, que lo querían hacer más grande, ¿eh? Muy guapo. Este que también es de la Kings League, qué ojito a este, este es muy guapo también, tipo así como una corona, guapísimo. Sí, para la Kings League le hicimos también todos los escudos de todos los equipos, es decir, la representación de todos los equipos con su propio escudo se les hizo de manera personalizada. Y aquí tenemos otra vez el de la bota, esto ya lo hemos visto antes, chicos, el del guante, en fin. Aquí tenemos unos cuantos, igualmente luego al final de la entrevista diremos las redes de Mi Pequeña Fábrica y ahí tienen todavía unos cuantos más. Luego las hablaremos por si queréis gozar ahí un ratito de fotitos. Os invito a que nos sigáis en redes. Claro, claro, sí, sí, nos vamos a decir ahora mismo. Voy a pantalla grande un momentillo y bueno, Jesús vamos yendo ya a la parte final de la entrevista y yo te iría a preguntar, que me contase, a ver si te dije otro día, piénsate alguna, a ver si te ha dado tiempo, alguna anécdota, ya sea, a ver, la gente aquí es muy salseante y le encantan anécdotas con famosos, pero bueno, seguro que a lo mejor no se puede contar, pero o una anécdota así de famoso o una anécdota del típico trofeo que te entra a última hora y dices no llego ni de coña o alguno que se te haya roto en el transporte, yo qué sé, o alguno que te lo cambie la noche de antes, no sé, algo que nos puedas contar así curioso. Tengo una que al final es la que siempre se me queda en la cabeza porque fue de los primeros clientes. No te puedo decir el cliente, pero sí que te puedo decir la anécdota que fue que contactaron con nosotros una semana antes de empezar sus campeonatos o sus eventos donde necesitan los trofeos, compran muchos miles de trofeos al año y no tenían ni siquiera el diseño. Nos contactaron un viernes y el viernes que viene necesitaban los primeros 400 creo que era, sin tener ni diseño ni estar impreso ni nada. Es un cliente mega importante para nosotros y bueno, cuando te dicen el nombre y te dice quién te llama, pues teníamos claro que teníamos que sacarlo. Era además nuestro primer año, era el cliente más top con el que trabajamos yo creo y nos pusimos manos a la obra, nos costó cinco días de vivir en la fábrica en el que toda la gente hizo de todo, es decir, los comerciales hacían producción, poníamos máquinas, ahí sí que aprendimos todos a tirar camas, a rascar, a poner laca, a cambiar filamento, a montarlo todo, a encontrar una nueva manera de enviar logística aérea para poder llegar en plazo porque nos quedaron 24 horas desde que se fabricó el último trofeo hasta que tenían que estar allí. Pero bueno, gracias a ese esfuerzo, tres años después seguimos trabajando con ese cliente y cada vez más contentos ellos y más contentos nosotros también. ¿Cómo sabes? Es que los clientes, bueno, lo que tú dices, se aprovechan de que saben que tienes que cogerlo y los tíos van apurando, pero ahí yo creo que la capacidad de respuesta, quitando el equipo humano, por supuesto, es tener una granja tan grande, tío, porque si no es que no llegas ni de coña, vamos, ya te lo digo yo, ¿sabes? Y luego darle importancia a competiciones. Ese cliente vino porque, bueno, compitieron en otro deporte que son competidores de otro deporte y recibieron un trofeo nuestro en un sitio que, bueno, era un cliente pequeñito, no era muy grande, no pensabas que una persona como esa iba a recibir un trofeo tuyo allí. Por eso es la importancia de darle la misma importancia a un cliente pequeño, a uno grande. Nosotros estamos igual a un cliente que nos compra ocho trofeos que a uno que nos compra ochocientos y cualquiera de las personas que trabajan con nosotros te lo puede decir. Si veis las reseñas que tenemos en redes, que al final yo creo que ya todo el mundo sabe cuando unas reseñas son verdaderas o cuando son reseñas de estas puestas, ahí salen el nombre de las federaciones, el nombre de las empresas, ponen fotos de los trofeos que han recibido, creo que tenemos una media de cinco. Creo que tenemos solo una reseña mala, que no sabemos de quién es, no sé de quién es, ya sabes que hay una, pero la gente está súper contenta. Es decir, cuando tú a la gente la tratas bien, le das el seguimiento, te preocupas de ellos, sobre todo cuando tienen miedo de venir a una tecnología que, por suerte, es muy desconocida para el público en general. O sea, la gente no tiene ni idea de lo que es imprimir en 3D. Para nosotros es el día a día, para vosotros que sois makers y que os dedicáis a ello también, pero si te sales del círculo, la gente no tiene muy claro. Cuando vienen aquí a la empresa, nos visitan, ven la granja y ven las impresoras funcionando y ven lo que tarda en hacer. Es una línea, dicen, pero ese trofeo de allí que mide 80 centímetros, tiene que ir línea a línea por todo el perímetro durante todo. Eso es que es pensar fuera de la caja. Si tú no sabes lo que es la impresión 3D, lo que hablamos, pues tiene un plato, la típica copa, etcétera. Pero cuando ya rompes esa muralla y dices, Dios, claro, yo me imagino ser el de esto de una federación, el primer año te pido algo sencillo, pero cuando ya seas de lo que soy capaz, el año siguiente te lo complico el doble, pero porque al final sé hasta dónde soy capaz de llegar. Pues, chicos y chicas, yo espero que os haya parecido interesante una propuesta tan distinta como esta. De hecho, Jesús, esto ya es pregunta mía, no sé si habrá hecho muchas entrevistas en online, por lo menos por parte de mi pequeña fábrica, poquita. He dado más charlas, pero lo que es entrevista online, yo creo que no. Lo diréis, chicos, os traigo lo último de lo último, ¿eh? Y bueno, ahora Jesús sí que sí, para gente que ya sea que quiera contratar, hacer un encargo o lo que sea, o simplemente quiera un poco curiosidad o seguiros como marca y demás, ¿en qué redes podemos ver contenido vuestro? Tenemos en TikTok, tenemos en Instagram, tenemos en Facebook, tenemos en página web, pero si quieren contactar con nosotros, mipequeñafabrica.com, redes sociales, tenemos WhatsApp, o sea, por email, en el formulario de contacto de la web, tenemos muchísimas maneras de contactar y somos bastante rápidos. Es decir, es raro que alguien que nos contacta hoy no le contestemos en el mismo día o como mucho en 48 horas. Pues, Jesús, tío, yo te agradezco que haya abierto la cocina, como se suele decir, que haya abierto la cocina de vuestra empresa. Gracias también, por supuesto, por currarte el día a la empresa y no quedarte en casa, que eso es un plus que a la gente le ha encantado ver después de eso en directo. Y, Jesús, yo os deseo todo lo mejor. Espero que ahora con las nuevas máquinas y demás, obviamente, el doble de clientes y, bueno, seguiré viendo contenido vuestro en redes sociales y cuando quieras, pues, repetimos, estás en tu casa, amigo. Parte seguro de que va a ser así. Nosotros lo que queremos es llevar un poco el estandarte de la impresión 3D, el que se tenga un poco, que no solo sean, no son muñequitos, no son gente en su casa, sino que con la impresión 3D se pueden hacer empresas, se pueden llevar negocios, se puede ganar dinero, se puede generar muchos puestos de trabajo y que, bueno, esto es el principio. Yo creo que de aquí a unos años nos daremos cuenta de que esto, pues, es un primer paso, pero que queda mucho por hacer todavía. Motivadoras palabras para la gente que quiera hacer sus propios proyectos. Así que, muchísimas gracias. Jesús, yo ya te dejo descansar, que mañana se viene semana nueva. Un abrazo enorme y ya puedes abandonar la llamada cuando tú quieras. Nos vemos, amigo. Muchísimas gracias a todos por ser amigos. Chao. Bueno, chicos, bajadle el volumen a vuestros dispositivos que voy a volver a poner mi micrófono como estaba aquí, si no luego me vuelvo loco. Hola, 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 hola. Sigo subiendo, sigo subiendo. Que nadie se asuste. Aquí, ya tenéis mi voz de Carlos Alsina. ¿No es Carlos Alsina? Aquí está mi voz, Zarrón. Bueno, chicos, ¿qué os ha parecido la entrevista? A mí me pareció muy curiosa, un sector muy novedoso y, joder, no siempre tenemos la suerte de poder hablar con gente así y que se hayan abierto tanto, como he dicho, las puertas de la casa, ¿no? Así que, muchas gracias por el apoyo dado durante la entrevista, ¿vale? Muchas gracias, Bitfab, que lo he visto muy atento por ahí. Dice Raquel, muy interesante la entrevista. Muchas gracias. Dice Danoldu, me encanta lo que hacen unos cracks. Maker Noob, gracias a mi, grandes, mi pequeña fábrica. Buena entrevista, dice Javi. Sí, señor. Billy Tolmaker, qué bien dicho. Heckmaker, gracias, Jesús. Un crack, grandes, grandes. Dice Chucky Murphy, muy entretenida la entrevista. Muchas gracias, amigo, y gracias por escribir en el chat. Isaac, muy buena entrevista, muy interesante. Joder, muchísimas gracias, chicos. Hemos aprendido mucho tu factoría. Eso es lo que me interesa a mí. Muy bien. Dice Billy Tolmaker, no te das cuenta y la impresión te llega a todos los rincones. Pues, totalmente. 10 de 10. Joder, chicos, muchísimas gracias. Cuánto cariño, por Dios. Muchísimas gracias. Bueno, no os vayáis, que esto no os ha acabado. Y encima todo vaya a poder disfrutar de mi bocerrón. Se vienen varias cosas. Por supuesto, pedazos de sorteos, de pedazos de sponsor. Va a haber un seda fino, fino, en condiciones y chulo. Pero antes de ese sorteo, vamos a dar caña a la sección nueva que tenemos del programa. Antes de nada, que se me ha pasado una cosita. Me han pedido un favor desde Prusa, desde Prusa, España. Y literal, porque no me ha dado tiempo a prenderme la promo. Literal, os voy a comentar simplemente un evento que van a hacer al que podéis asistir. Esto lo hago de manera gratuita. Simplemente creo que a la gente de Valencia os puede interesar lo que os voy a decir. Y es que Prusa va a estar presente en el DreamHack de Valencia del 8 al 10 de diciembre. Son jornadas que se hace gaming, mundial de Fórmula 1, Counter-Strike, LOL, Class of Clans, cosplay, competición y demás. Pero aparte también va a haber una parte de impresión 3D. Va a haber premios y sorteos. Radio TVO, cuidado. Una MK4 se va a sortear por ahí. Dicen que tienen 3.000 personas. Tienen espacio para 3.000 personas en la parte de LAN, de la LAN Party. Y os quito que van a estar también la gente de STL Flix que van a regalar suscripciones. Va a estar también mi compi 3D en Plastic. Un saludo desde aquí. Y Stacy Baby, que ya sabéis que imprime en cerámica. Y dice que van a hablar de impresión 3D en el escenario principal. Así que ya sabéis, si tenéis gente de Valencia, tiempo y tenéis que pasar un buen ratito, que sepáis que os podéis pasar por el DreamHack del 8 al 10 de diciembre. Me dicen por aquí, además con el cupón del descuento Prusa, te ahorras el 10% en los tickets. Pues ahí os lo dejo. Os lo dejo por si le queréis echar un vistacito y pasar un fin de semana entretenido. Y ahora sí que sí, vamos a pasar a la nueva sección que a mí tanto me gusta. Que es la Opinion Maker. Como ya sabéis, desde esta quinta temporada estamos haciendo una nueva sección en la que yo todos los días o toda la semana dejo en Discord una pregunta o saco a reducir un tema y vosotros grabáis un pequeño vídeo en vertical. Caracol, un pequeño vídeo en vertical. Dando vuestra opinión sobre algún tema. Hoy creo que tenemos cuatro opiniones, pero desde aquí hago un llamamiento. Chicos y chicas, no seáis tímidos, por favor. Mandadme vuestra opinión, que me gusta a mí verla en directo. Y creo que va a estar muy entretenido. ¿Vale? Vamos al lío. La pregunta de la semana no la tengo aquí delante, pero quiero recordar que era más bien una reflexión. A ver, me voy a perdonar a ver si lo puedo ver en Discord, que quiero ser lo más exacto posible. El tema era el siguiente. Aquí lo tengo. No lo encuentro, no lo encuentro. Seguro que me lo han puesto ya en el chat y yo estoy tardando aquí ocho horas por no ver el chat. Eso está clarísimo. Alguien del chat, por favor, que me ayude. ¿Dónde está esto? No lo encuentro, chicos. Bueno, pero algo así como, ¿cómo crees que, si crees que la incursión de Bambulap en el mercado ha tenido un efecto, tanto para fabricantes y demás, y también si son todo cosas positivas o también hay negativas? Ya lo he encontrado. ¿Qué efectos crees que está provocando Bambulap en el mercado de las empresas 3D y, sobre todo, crees que son todo positivos o también hay negativos? Esa es. Gracias, Headmaker, que he llegado tarde a leerte. Muchas gracias. Muy bien, vamos al lío, que lo tengo por aquí. A ver si no la lío. Esta es la parte más complicada del directo, amigos. A ver, esto por aquí. Opinión, aquí lo tengo. Bien, vamos a empezar con Angelillo, al cual le doy gracias por estar una vez más, un domingo más, participando en esta sección, ¿vale? Pues muy bien, vamos al lío con la opinión de la semana. Comenzamos con Angelillo. Todo tema Bambulap, cómo ha irrumpido el mercado y qué ha provocado, si son cosas buenas, malas o ambas. Muy buenas, compis. Otra semana más, ¿qué tal? Pues mira, mi opinión sobre la Bambu, lo que está haciendo, pues, a ver, ni es todo blanco ni es todo negro. En mi opinión, están reventando el mercado. Me están ofreciendo unos... unas opciones, ¿vale? Bastante completitas, en mi opinión. Y a un precio bastante asequible para lo que lleva, ¿vale? Es caro y tal, pero para lo que es, es bastante asequible. ¿Vale? Lo malo, pues, eso, que es código cerrado. Lo malo del código cerrado que no... Pues que no le podemos meter mano. Pero vamos, que de serie, os digo por experiencia, que va bastante bien. Va a ser bastante bien. Por lo menos las Carbon y las P1P. La Carbon se traga todo, todo, todo lo que le eches. Pero da igual, no se muta. Y la P1P, pues bueno, ya la tienes que modificar un poquito más. Es un poquito más Maker, ¿vale? No le tocas nada el código, pero sí que la puedes meter un poquito más. No le cambias el estrusor, le pones unos paneles, la puedes personalizar. Pero vamos, lo que es el firmware y tal, la verdad es que no se toca. Entonces no lo puedes poner a tu gusto. Lo bueno que tiene... Que va de puta madre sin tocarle nada, la verdad. O sea, va de puta madre. Mi opinión, el resumen es eso. Está reventando el mercado ahora mismo. Vale, pues vamos por partes. La primera, estoy muy de acuerdo con Santi, ¿eh? Ojito con Santi, sí. No me estoy equivocando. Respecto al comentario que ha hecho sobre Angelillo. Cuidadito con Angelillo, no sabes las palabras. Cuidadito con Angelillo porque el tío controla muchísimo de impresoras. Es uno de estos que llamo yo un tapadito, ¿vale? Que va ahí de qué tal. Pero el tío ha probado muchas máquinas y su opinión es bastante veraz porque casi siempre está contrastada con su propio uso. Así que vaya por delante, Angelillo, que muchas gracias por iluminarnos en cuanto a si la máquina funciona bien o no funciona bien, ¿vale? Bastante de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Has, de hecho, definido bastante bien la parte negativa y la parte positiva, ¿vale? Está claro que la parte negativa es eso que tú has dicho, que has cerrado, ¿vale? Sobre todo eso, quitando el tema también de las patentes y demás, ¿no? Algunos truquillos que hacen. Pero sí que es verdad que son impresoras que imprimen bien de casa, muy sencillas de utilizar para los que acaban de entrar en el mundillo y, por supuesto, con un potencial y una tecnología por detrás que supera muy mucho a la competencia. Luego, si queréis, me mojareis un poco más y diré mi opinión, pero a líneas generales estoy muy de acuerdo con Angelillo. Otra cuestión, le quiero dar la gracia, perdona en los topis, pero le quiero dar la gracia a XYZ Filaments que me han dicho por ahí algo así como qué profesional, Pablo Herro, es demasiado profesional. Esto parece un tontería, pero os lo agradezco, XYZ, porque estas polladitas de poner el vídeo en vertical y tal tienen su currele y creo que le da un toquecillo muy guay que pasa a veces desapercibido, pero, oye, me gusta mucho el overlay que me he inventado yo para ver vuestras opiniones. Ya está, ya no me he hecho más flores, ¿vale? Pero quería destacar el comentario de XYZ. Bien, vamos con Josema, que ya dio su opinión también en el anterior programa. Muchas gracias, Josema. Y vamos a ver la opinión de hoy. Josema, XY, hombre del renacimiento. Me encanta decir eso. Muy buenas, ¿qué tal, gente? ¿Qué tal os ha ido la semana? Pues bien, la pregunta de esta semana desde mi punto de vista Bambú está está provocando en el mercado que se que se mejore continuamente por parte de la competencia todas sus máquinas y todos sus componentes para lanzar una máquina que sea superior a las X1C o a las X1E que son los modelos top, digamos, de bambú y esto para mí no tiene ningún efecto negativo. Al contrario, para nosotros a nivel de usuario nos va a venir mejor porque así vamos a ver cómo la tecnología avanza, cómo va evolucionando y cómo aparecen nuevas máquinas que son más potentes, más más veloces, que imprimen más colores y que imprimen materiales técnicos súper fácil. Y esto también tiene sus beneficios también a empresas, a empresas que se dedican a desarrollar prototipos o a utillajes. Eso es súper bueno porque el mercado se enriquece de máquinas que son súper top. y nada, esta es mi opinión. Espero que estéis de acuerdo o si no, no pasa nada. O si nos reviento. Y espero escuchar las vuestras también. Entonces, nada, nos vemos mañana para seguir disfrutando de la impresión en TLC. Venga, un saludo. Es que estaba riendo, estaba riendo. Cosas que hay que tener en cuenta con José Mari. Lo primero, José Mari vivirá en otro hemisferio o en otro, ¿cómo dices? O en otro trópico, ¿no? A lo mejor está en verano porque este hombre, yo qué sé, está aquí medio nevando en esta habitación y este tío va con una camiseta hawaiana. A lo mejor tiene el cuerpo a 45 grados, quién sabe, ¿no? Por otro lado, ¿os imagináis que se le olvida darle a José Mari cuerda al reloj y está viviendo de noche y a lo mejor se levanta mañana por la mañana para dormir? Ya está, tiene que hacer esas dos folladas. Bueno, José Mari, muchas gracias un día más por participar. José Mari, yo te haría fijo en todas las secciones de todos los domingos porque da opiniones muy claras y vas al grano. O sea que me encanta, tío. Bastante de acuerdo con lo que estás diciendo, bastante de acuerdo también con que hay que respetar todas las opiniones y te invito de aquí, José Mari, a hacerte fijo que todos los domingos vengas por aquí, ¿vale? Muy bien, seguimos por aquí. Más cosita, tenemos a Santi, que lo tengo por aquí, ¿vale? Alias Radio TVO, alias Mr. Sorteos. Hola, chicos. Respecto a la pregunta de esta semana, yo creo que Bambulab está haciendo exactamente lo mismo que lo que hizo la Ender 3, que es cambiar todo el mercado y enseñar a las marcas que una impresora puede valer menos y que se pueden esforzar más en poner más cosas por un precio menor, por así decir. Aunque aún así son caras, pero tienen muy buenas especificaciones. Y la única cosa mala que le veo que ha introducido al mercado son estos líos con el open source y cosas así muy cerradas y aprovechándose y aprovechándose de cosas super en shows, no dándoles crédito y esas cosas por ahí que esto te ha dado a Bambulab que no me gusta mucho, pero sí que me gusta mucho que esté dando puertas a otras personas que no saben tanto de impresión 3D. Adiós. Hola, soy Radio TVO, tengo, no sé, 14 años y mi opinión es más madura que la de muchos makers que he escuchado de El Doble Deda, ¿vale? Oye, Santi, muchas gracias por mandar un vídeo más, tío, de verdad, te lo curran muchísimo, muy reflexionado eso que dices y me gusta también que las nuevas generaciones como tú estén tan concienciadas con el tema del open source y de lo importante que es hacerlo respetar, así que muchas gracias, Santi, ¿vale? Por cierto, que se me ha pasado antes, gracias XZ por la suscripción, muchísimas gracias. Panceta dice, yo estoy arrecío, Panceta ya no me manda ni vídeos el tío, increíble. Muy bien, seguimos por aquí, me quedan, me parece que un par de ellas, a ver, esto por aquí, no, me queda una, perdón, tenemos aquí el señor Caracol Maker que se estrena en esta sección, ¿vale? Es verdad que a Caracol que se le hay un poco la olla y en vez de un vídeo de un minuto, un minuto y medio, me ha pasado un podcast de casi tres minutos, pero yo, al que se le ocurra, lo pongo en directo, así que vamos al lío, Caracol. Buenas Pablo, buenas comunidad, aquí estamos, vamos a ver qué, qué decimos de la Bambulab, ¿no? De qué me parece, a mí personalmente, esto es mi opinión personal, si bien seguramente son esas impresoras que imprimen de PM, para mí, no es una impresora que yo me vaya a comprar ni por el somo, o sea, por el ecosistema cerrado, no soy partidario de ecosistemas cerrados, porque hemos llegado donde hemos llegado en la impresión 3D, gracias a Adrian Bauer y el movimiento RedRab. Adrian Bauer, podéis ver la entrevista en español en mi canal, por cierto, spam. ¿Vale? No hay que olvidarse de eso, yo entiendo que la impresora a lo mejor es la hostia, pero no hay que olvidar que hemos llegado donde hemos llegado gracias al hardware y software libre. Es importantísimo que no nos olvidemos. Fijaros, el internet, la web, software libre, ¿qué más? El GNU Linux, la mayor, la grandísima mayor parte de los servidores son Linux, son GNU Linux. Yo qué sé, los NAS estos que tenemos en casa son casi todos Linux. O sea, o derivaciones con partes privativas y tal, pero, no sé, yo, desde luego, no apoyo la manera en que están haciendo las cosas porque mañana desaparece Bambu Lab y quién te dice, o sea, te encontrarás gente como mejor Juanfran o que te desarrolle un 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 inciso Juanfran, para que no lo sepa, es un invitado que hemos tenido varias veces que es desarrollador de firmware. Aprovecho para hacer spoiler otra vez, spoiler no, spam, tenemos una entrevista exclusiva en el canal de Telegram que va al hilo de esto que dice Caracol, que no lo está diciendo en vano. Esa referencia es a él, que es también firme defensor del open source. Aclaración. Y que se puedan seguir usando y que tal. Y habrá gente que diseñe repuestos o repuestos equivalentes con tal pero es que ya estamos a través de lo mismo es que al final lo hace gente que está apoyada en el software y en el hardware libre vale yo desde luego creo que es un error muy grande con él y que ahora nos fijamos muchas veces en lo bien que imprimen y tal puedo entenderlo para las empresas y tal pero aún así no lo comparto bueno oye un abrazo muy grande y nos vemos la semana que viene un abrazo lo primero caracol me como mis palabras mi respeto hacia su persona es más todo el mundo va a tener que hacer un vídeo de un minuto minuto y medio pero a ti te dejo dos minutos y medio porque se me han pasado volando y lo digo totalmente en serio vale lo primero gracias caracol por darnos una opinión totalmente distinta a la que hemos venido escuchando al menos más polarizada hacia el tema de ir entre comillas en contra vale por contextualizar un poco caracol me que era una persona que imprime con filamentos reciclados de botellas así que imaginaos un poco por dónde van los tiros vale de hecho hoy voy a traer una victoria de él que ha arreglado unos auriculares utilizando botellas de agua vale o sea quiero deciros esto es lo que mola de la opinión maker no que se van dos puntos de vista siempre cuando estén bien bien justificados con el caso caracol maker y eso es lo que más mola así que caracol en todo mi respeto y mándame los vídeos lo largos que tú quieras que lo sepa mío brutal pues chicos hasta aquí llega la la sección del opinión maker os recuerdo que si os animáis que por favor animaros que me parece una sección muy interesante podéis grabar un vídeo a lo largo de la semana lo subí a cualquier servidor tipo drive mega o lo que sea y me pasáis un enlace con ese archivo al correo toolfactoria3d arroba gmail.com vale por favor animaos porque me está dando coraje ver el chat que ahora me pasaré por ahí y ver opiniones muy potentes que son una lástima que no me la hayáis mandado en vídeo vale así que muchas gracias vale paso a leer el chat porque por ahí se han te ha comentado algo también hay gente que ha escrito cosas muy guay vamos a ver por aquí vamos a ver es que quiero recapitular porque he visto un par de cositas que me han molado bastante felipe dice a ese chico hay que ficharlo para una sección no sabes felipe a quien te refería en ese creo que decía radio tv o no dice digo la corona persona cojonuda dice santi aquí está dice lo del ecosistema cerrado es verdad y tiene razón pero es ley de vida si quieres que una tecnología llegue para todo el mundo tienes que hacerla for dummies santi eso te hubiera grabado lo desarrolló un poco más y hubiera puesto en directo amigo dice el 3d printer y si todo que empieza a toquetearla y deja las prestaciones fuertes que tienen la buena fama no va a ser la misma porque el cuñado que le deje de funcionar por manaza no van a hablar de ella el 3d printer que haces que no me mandas un vídeo dándome tu opinión en fin es muy guay dice santi falta de tiempo tu factoría me quedo con la gana de enviarte el vídeo pues para la próxima ya sabes muy bien vamos a pasar ahora a pifias y victorias estoy controlando el tiempo marijose no te preocupes y vamos a ver pifias y victorias de la semana vale no pero el 3d printer ahora está cenando amigo pero tiene una semana entera para mandármelo está atento en discord y la semana que viene pues me la manda vale venga vamos al lío vamos a ver pifias y victorias por cierto vengo a regañaros si queréis salir en pifias y victorias por favor ponerme el nombre de la persona que ha subido la pifia y la victoria porque me las tengo que memorizar antes del programa y se me olvida y no quiero darle a alguien la autoría de un trabajo que no es suyo vale así que por favor si queréis salir en pifias y victorias ponerle el nombre vamos al lío uber este me lo sé uber nos envía este busto remix de un spiderman con un zombi ya veis que es el tamaño más o menos aproximado de una lata y bueno que voy a decir de uber el tío diseña bien pinta bien uber si estás viendo esto pues eres enorme un abrazo enorme y muchas gracias por mandar esta pedazo de victoria vale continuamos con ver angelillo hace los deberes con esta pedazo de victoria del compañero angelillo supongo angelillo que también la has pintado que no sólo la impreso tú sino que también la has pintado tú y aquí tenemos este soporte para auriculares que he dicho ya tío spiderman dice santi es superman no spiderman dios santo acabo de decir que ese tío es spiderman que vergüenza por dios que vergüenza bueno esto lo borraré del resubido me estoy poniendo colorado bueno pero esto ya son cosas del directo y de que soy padre novato y no duermo vale que el otro día guardé el cola con el frigorífico por favor me perdonáis que vergüenza ya no leo el chat bueno angelillo que te lo curran muchísimo y que está muy guapo tío seguimos trabajo anónimo no sé de quién es que bueno creo que es de goblin 1985 goblin si esto es tuyo manifiestate pero muy chulo espero que candela acabase acabase agradada por tremendo trabajo esto es de de francis me tiene un triple esto creo que es de francis francis si estás viendo esto te manifiesta me voy a tirar otro triple pero este bicho no es de goku este mono no es de goku por favor decime que es de goku y que por lo menos así arreglo lo de spiderman vale por favor bien santi muchas gracias vale esto es una aliada bastante fuerte creo que es de maqueta cnc le tengo que dar una risa muy graciosa porque este tipo de atascos que luego acaban formándose en clock o goteo es un coñazo de quitar así que roberto maqueta cnc espero que pasase es una tarde entretenida bien esto lo he puesto porque posiblemente sea la única victoria que me ha hecho richie en cuatro años de temporada y es lunatics encima utilizo con filamento gratuito de nuestro amigo de x y z filaments gastó 40 gramos para hacer esto y no ha vuelto a utilizar ese amarillo pero está bien impreso las cosas como son seguimos por aquí esto creo que esta máquina es de somos 3d no sé si son ellos tampoco sé muy bien lo que es parece un laberinto pero la verdad es que está muy guapa y la máquina tiene toda pinta de ser una ratrich así que enhorabuena somos 3d por la máquina y por la impresión muy chula esto es el grinch y esto es de cefi que nos ve desde panamá cefi está dando la ara duro a la impresión en resina porque esto es resina y a la pintura enhorabuena cefi muy guay esto es de mi querido caracol maker caracol llevo razón puesto que estoy viendo la pantalla de la prusa mini impreso con botellas de agua así que yo creo que esto es de caracol si yo no me equivoco muy buena impresión también caracol esta que es de las últimas que tenemos es de me parece que es de mark de san joan que como veis lo que ha hecho es una funda o una customización de la maquinilla de pelar el pelo ojo a la formita que eso tiene sus curvas y sus cositas está quedado muy bien así que enhorabuena compañero que está muy muy guay aquí os dejo con esta imagen de spiderman amigos lo mismo vale si queréis mandar vuestras pifes y vuestras victorias pues hacerlo en discord pero por favor ponedme vuestro nombre porque si no toca estar improvisando importante que en el pie de página pongáis el superhéroe en plan spiderman superman novita vale ponerlo y me ahorraré ponerme colorado en los directos vale muy bien que fatiga por dios bueno vamos a arreglar la fatiga con tremendo sorteo de tremendos sponsors que tengo la suerte de tener en este caso sakata filaments que viene a traernos este pack de muestras de filamento seda para las navidades y ya no solo eso sino esta pedazo de bobina sakata star gold que como he dicho antes es un color así como oro viejo vale hoy un ganador o ganadora se va a llevar un premio doble así que vamos al lío vale importante que estéis suscritos a este canal si no no vais a aparecer en el sorteo vale muy bien antes de nada ojito porque antes me he dado cuenta que se me ha caducado la página web de los sorteos por lo dicho solo tenía no sé cuántos meses y he tenido que inventarme otra página a ver si funciona vale vamos al lío bien bobina star gold sakata pack muestras voy a ponerlo bien que si no techsoft llora y me regaña vamos a ver muestras ahí bien que ponemos aquí vamos a ver vamos a ver vamos a ver voy a poner yo no sé por qué me complico tanto la vida con las palabras vale bien tenéis que estar suscrito a este canal y escribir en mayúscula y todo seguido quiero el filamentazo como me complico quiero el filamentazo en mayúscula y todo seguido ya podéis darle caña chicos si queréis a ver si funciona esto bien angelillo ya está ahí mientras aprovecho para darme un poco de auto auto spam que luego al final hablo de todo el mundo pero no hablo de mí vale os recuerdo podéis uniros al canal de telegram vale no soy nada pesado escribo una o dos veces a la semana y vais a poder ver entrevistas en exclusiva que no saco en este canal vale la última ha sido una entrevista hablando sobre el fleje de garolita vale un material que se está poniendo bastante de moda y que tiene muy buenas propiedades porque sepáis que lo vais a poder ver en en micro vistas vale también tenéis una entrevista con un piloto de drones que es un máquina y que utiliza la impresión 3D en su negocio de producción audiovisual con drones que os va a gustar también vale aparte de eso tenéis directos exclusivos por ejemplo utilizo un directo entre bambalinas viendo un poco como monto todo el tinglado y bueno pues vídeos más informales que salgo ahí con una con un medio pijama que salía el otro día y bueno ahí iré un poco contando las cositas que voy imprimiendo por cierto ya sabéis que ahora ya solo imprimo cosas muy monas vale porque he sido papá y esta semana he impreso un unicornio monísimo en blanco de X y Z y en dorado también de X y Z ya os lo enseñaré que es una hucha vale eso ha sido mi impresión de la semana antes cuando no era padre imprimía esqueletos como el que tenéis aquí detrás que ahora no se ve y ahora como soy padre pues solo imprimo lo que he dicho cosas monísimas vale y en rosa puede ser muy bien dejo de contaros mi vida vamos al lío eh listo ciberano dice todavía todavía sabes que es un unicornio para lo que has quedado totalmente yocor para lo que he quedado venga vamos al lío 5 4 3 2 1 no me lo puedo creer hoy el sector de la impresión 3D está de luto una bobina va a acabar siendo degradada por el paso del tiempo y un pack de muestras no va a ser usado en navidad si es usado en verano toda la suerte toda la suerte del mundo panceta no estás viniendo a esta nueva temporada porque dices que estás ocupado no imprimes nada porque dices que estás ocupado y te acaba de tocar el sorteo que lleva todo el mundo esperando todo el programa a ti te parece bien espero que esta noche no puedas dormir ahí lo lleva pero bueno enhorabuena enhorabuena panceta que se acaba de llevar tremendo sorteazo necesito leer el chat de lo que acaba de pasar vale a ver lo que ha pasado dice vamos a ver veo mucho jajajaja toma no puede ser lol no me joda no 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 puede ser se le va a caducar en serio que acabe la primera bobina pero si alguno se ha terminado la anterior jajaja tongo jajaja jajaja si no la va no la va a utilizar panceta dice juas su impresora dice y esto que es si yo se me ha olvidado imprimir me meo se le va a caducar para navidad para el volumen te dice para navidad del 2053 o para navidad o para verano no que pena de filamento bueno un poco lo que yo lo que yo lo que yo me esperaba explorate dice pues imprimir escuadra es que maker dice echalo lotería que le quiten la custodia bueno pues ya está panceta ahí te dejo unos cuantos comentarios que espero te alegren la noche de domingo bueno chicos y chicas casi 100 personas hasta el final del programa solo me queda daros las gracias por acompañarme un domingo más gracias por supuesto a las empresas colaboradoras que hacen posible este programa y gracias por supuesto a vosotros que no os perdéis ni un domingo vale yo desde ya voy a empezar a currar a ver si el domingo que viene os puedo traer una nueva entrevista eso sí después de dar los biberones vale así que bueno muchas gracias chicos de verdad podéis seguirme en redes sociales vale esta semana estaré dándole caña y nada un abrazo a todo el mundo me despido aquí leyendo el chat de medio ojo por cierto cruzaremos los dedos para que el sonido se haya quedado en el vídeo si todo va bien mañana tendréis este vídeo resubido a youtube para la gente que se ha tenido que ir antes o que directamente no ha podido verlo gracias también a enric de shero horizon que está por aquí gracias maker noob que me dice un placer verte los domingos un abrazo a todos buenas noches bona nit sante me dice nos vemos el lunes y el miércoles con shero horizon santravi un placer un abrazo a todos en fin dice maria jose la niña está dormida no haga ruido ahora chicos me callo nos vemos el domingo que viene un abrazo enorme y hasta luego